bienvenido creador de marca cómo estás el día de hoy yo soy Wilo Vásquez y hoy te voy a hablar de qué es Amazon FBA y cómo funciona Amazon FBA viene las siglas viene de Fulfill by Amazon que es lo mismo que logística de Amazon consiste en que nosotros tomamos un producto como este por ejemplo se lo enviamos a Amazon a los almacenes Amazon cuando llega el producto lo escanea lo pone en sus almacenes y cuando el cliente decide comprar tu producto Amazon le envía el producto al cliente sin pasar por tus manos por ejemplo yo vivo en Bratislava Eslovaquia desde aquí yo vendo en Amazon Estados Unidos en Europa y viendo también en Australia nunca he estado en Estados Unidos y nunca he estado en Australia pero como la logística de Amazon me permite tener un negocio a través de internet o sea a través de la página web de Amazon yo lo que hago es hablo con mi proveedor le digo a mi proveedor cuándo y cómo tiene que mandar en la caja a Amazon y Amazon recibe la mercancía la pone en uno de sus almacenes y le envía el producto al cliente ahora qué pasa si ese cliente que me compró este producto decide hacerme una devolución pues dentro de entra a su plataforma su sales entra a su cuenta de ama de comprador busca mi orden y dice devolver Amazon le manda al cliente unas etiquetas donde el cliente la tiene que imprimir se la pega el producto nuevamente y le envía a Amazon el producto y se lo devuelve el producto que le llega a Amazon me vuelve a estar a mí en mis en mi inventario como una devolución y Amazon me descuenta esa orden que ya no es orden sino una devolución de esta forma nosotros podemos vender al cliente si nosotros tocar el producto tener el producto físicamente la mano no tenemos que empacar el producto no tenemos que ir a la oficina de correos y enviar el producto al cliente no tenemos que hacer nada de eso sino que el cliente se encarga de comprar en Amazon la página Amazon punto com punto es en la plataforma que él decide en el país que esté y nosotros vendemos desde el salón de nuestra casa tenemos el producto ellos lo reciben y Amazon entrega el producto así de simple Amazon no va a pagar a nosotros el total del costo del producto el precio que nosotros hayamos puesto menos sus comisiones y cuáles comisiones Amazon no va a cobrar Amazon tiene generalmente tiene tres comisiones principales una la comisión por logística por almacenar el producto por trabajar el producto en el almacén por hacer toda la gestión con el producto no va a cobrar una comisión y esta comisión depende del tamaño y el peso del producto cuánto espacio este producto ocupa en los almacenes de Amazon y dependiendo de eso pues va a ir variando creo que la mínima son tres con sesenta y cinco tres con sesenta y cuatro dólares y a partir de ahí de a través del peso vaya creciendo del producto pues va creciendo la comisión la segunda comisión que Amazon no cobra es 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 un con una comisión por referencia y esta referencia se debe a al 15 por ciento por lo general el 15 por ciento del precio de tu producto si tu producto vale 20 dólares pues el 15 por ciento si vale 50 dólares pues el 15 por ciento no importa cuál es el precio tú le subes le bajes siempre va a ser ese 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 porcentaje esta es la regla general pero hay categorías por ejemplo jury o joyas que tienen un 8 por ciento otra categoría como por ejemplo electrónicos tiene un 8 por ciento por lo cual tienes que mirar qué categoría vas a vender y de según esa categoría Amazon te va a cobrar un porcentaje por referencia o lo que es lo mismo por vender en su plataforma y luego tenemos una tercera comisión esta comisión depende de cuánto límite de espacio tú tiene en Amazon y si tú tienes por ejemplo un producto como este va a cobrarte sólo 10 céntimos por es el simple hecho de tener el producto en sus almacenes y va por mes o sea si tú tienes 12 meses y te va a cobrar vas a tener el producto por 12 meses ahí Amazon te va a cobrar por los primeros 6 meses te va a cobrar una comisión estándar que va a ser mensual y luego si te pasa los 6 meses ya puede que pase del al long story que es que se pasa de tiempo se pasa de los 6 meses y va a empezar a cobrarte mayor por mayor tiempo entonces esta comisión por estar el producto en los almacenes también varía dentro de lo que es todo el año o digamos los meses normales y los últimos tres meses del año octubre noviembre y diciembre que se le considera en la temporada alta de venta de Amazon y esa esa comisión va a variar o se aumenta de si son 10 céntimos puede balear hasta digamos 50 céntimos dependiendo el producto esa comisión no suele ser una comisión muy alta por lo cual muchos vendedores la omiten no la toman en consideración pero si tienes un programa donde vas a vender como por ejemplo Django Scout o Helion 10 o Son Guru esas herramientas pueden identificar cuál es el porcentaje que va a ir a tu producto antes de que lo obtenga que pagar para tú ver cuánto tienes que pagar y cuánto cuánto cuántos beneficios vas a obtener te recomiendo que vayas a la calculadora de Amazon le llaman revenue calculator cojas el async de un vendedor parecido al tuyo y ese async lo pones ahí en la revenue calculator y te va a identificar cuántas comisiones se va a descontar de cada producto pero no entrame mucho en tanta terminología de Amazon pero así es cómo funciona Amazon FBA y cómo tú puedes sacar beneficios de ella ahora si te gustaría aprender más sobre vender en Amazon y es una un modelo de negocio que te apasiona que te gustaría aprender yo te invito a que te suscribas a este canal porque tenemos mucho contenido de cómo vender en Amazon cómo buscar el producto cómo buscar proveedores cómo crear tu lista de un Amazon etcétera 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 y además si te ha gustado el contenido me das un me gusta y así me ayudas a seguir creciendo muchísimas gracias y nos vemos nos escuchamos nos escribimos en el siguiente chao y